Quiero ponerme a vivir y un antofazo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar ¡Hueva! Mi amor Te quiero Quiero ponerme a vivir y un antofazo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar No, no, debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flore de hermosas que algún día te marchitarás Sí Está llorando mi corazón Por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos Voy a ir de esta noche Fuéntame Mi antofazo Te quiero Otra vez Para los pibes Está más gratis Música El vino Música Música Gracias al vino Gracias al vino De la sustancia Música Yo me olvido Yo me olvido Música Ahora no tomo más Ahora no tomo más Menos tampoco Menos tampoco Ahora no tomo más Ahora no tomo más Menos tampoco Menos tampoco Otra vez Música 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 Hoy me ves Todo roto y arreglado Hoy me ves Con el corazón lastimado Porque cuando iba a tu casa Buscarte Todo mal Tus amigos me pidieron pa' la cerveza A mí A mí Que soy cabeza Yo Que soy polenta Les dije que no Y la catanga Se me armó Y ahí no más Yo me plante Y un arreglo Ajo Les pegué Les demostré Que me la aguanto Quiero comer Como en un banco Y la catanga Se me armó Lo único que sé Que me dolió Y la catanga Se me armó Lo único que sé Que me dolió Música No más Gracias Colombiana Para bailar Hasta las seis De la mañana Con tu hermana Borracho Y amanecido Borracho Y amanecido Por las calles Voy perdido Hecho y lacha Y arruinado Hecho y lacha Y arruinado Suavemente Voy cantando Y mi mujer Con un palo Me espera en la puerta Y me dice Te estoy esperando Yo me largo Yo me largo a correr Me quiere pegar Mi mujer Me quiere pegar Mi mujer Del baile me vengo Ay que pedo tengo No puedo caminar De tanto jalar Estoy recantil Estoy recantil No tengo vitamina Yo quiero tomar Yo quiero tomar Vitamina Yo quiero tomar Vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila a pila Me compro una bolsa Y estoy pila a pila Levantando las manos Los gavilanes Y dice Te recabió Te recabió Que yo sea el más gavilán Y a tu chica Sacé a bailar Allá le gustan las picaduras Yo soy el dengue Que la vacuna Allá le gustan las picaduras Yo soy el dengue Que la vacuna Chica pura Chica pura A vos te cabe Mi picadura Chica pura Chica pura A vos te cabe Mi picadura Chica pura Chica pura A vos te cabe Mi picadura Chica pura Chica pura A vos que cabe, mi picadura Oye Lupitas, nos acordamos de ti Y sabemos que te recabió, otra vez Otra vez, jamás gratis Hoy, que tengo el corazón, partido en mil pedazos Te robaste a mi amor, te marchaste de mi lado Hoy, para poderte recordar, me fumo un alto falso Que me hace flachar Que te tengo en mis brazos Y en esta esquina Solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas Que solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas Para olvidar a mi amor Me delirió en el paso Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Para olvidar a mi amor Me delirió en el paso Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Otra vez Otra vez Con reyes va llenando Y te va a matar a ti Te quiere matar Te quiere matar Suena la guachara Que se llama Rory el acordeón Suena la guachara Que se llama Rory el acordeón Levantando la mano Así bailando como yo Levantando la mano Así bailando como yo Suena la guachara Con su ritmo sin igual Suena la timbaleta Allá por la orilla del mar Las negras se menean Y no paran de bailar Y suena mi acordeón Cuando todo va a comenzar Cumbia en la playa Las negras mallas Cumbia en la playa Se te ve la raya Cumbia Pura cumbia colombiana Cumbia, cumbia Se quiere matar Se quiere matar Suena la guachara Que se llama Rory el acordeón Suena la guachara Que se llama Rory el acordeón Levantando la mano Así bailando como yo Levantando la mano Así bailando como yo Suena la guachara Suena la guachara Con su ritmo sin igual Suena la timbaleta Allá por la orilla del mar Las negras se menean Y no paran de bailar Y suena mi acordeón Cuando todo va a comenzar De Monterrey Y Argentina Como si estuviéramos en Colombia Cumbia en mi tierra Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi verde palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi bella arenosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi bella arenosa Toque pollo Toque Pochito Baila cumbia Cumbia peros Que llego El fumanchero Fumanchando de la cabeza Empinando una cerveza Empinando una cerveza Nos pinta el indio Fumanchero Que estamos hechos Unos pistoleros El fumanchero Canta una cumbia Yo tomo vino Y con cerveza Quiero bajar Quiero bajar Esta locura De mi cabeza No puedo sacar Y dice Otra vez Otra vez Guami 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 Quiero bajarme Y no saben cómo hacer Porque este pibito No va a correr Si te miras en la tele Te quieres matar La envidia te mata Me quieres llevar Quiero ser un pibito Bien cumbia Pero Me subís A tu patrullero Anti Porque si un negro corre Dicen que se robó Vamos a llevarlo preso Que algo se apañó Si un cheto lo hace No, no Ese pibe Lo robó Anti Si un negro corre Dicen que se robó Vamos a llevarlo preso Que algo se apañó Si un cheto lo hace No, no Ese pibe Lo robó Anti Guami 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 Ajá Con que sos un chiquito chorro Guami Guami Tus antecedentes no te ayudan ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¡Guami! 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 ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos Que no es un cheto Esta noche hay que festejar A un cheto Vamos a matar ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos Que no es un cheto Esta noche hay que festejar A un cheto Vamos a matar La locura es un placer Que solo el loco conoce Es un cheto Lo desconoce Me siento morir Estoy mareado Yo quiero vivir Anestesiado ¡Volvete a los chudas! Te estoy tomando Tengo un bajón Deja se fue Y solo me dejó Me estoy tomando Y la alegría Porque se fue con un cheto Y se marchó De mi vida No te reirás Nunca más de mí Por ser un cheto Vas a morir Tú me quitaste Lo que más quería Y volverás conmigo Con todas tus pastillas Las palmas de todos Los negros arriba Se hacen gir Pero bien saber Que a las chetas Le recabe Salir con un Que me cumbieron Y cuando el cheto duerme Le rompan el agujero Tu precheto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced Y las chiquitas Tu precheto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced Y las chiquitas Alza la mano Si no quieres bailar Alza la mano Alza la mano Si quieres no manchar Alza la mano Vamos a los pibes Vamos a los pibes Vamos a los pibes Milan, vamos a los pibes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Alza la mano Si tú quieres bailar Alza la mano, alza la mano si quieres fumachear Alza la mano, dísela así, ay Dama gratis va a tocar, las chicas a menear Moviendo el culito, el culito Dama gratis va a tocar, las chicas a menear Moviendo el culito, el culito Menea la cola, menea la cola Alza la mano, menea la cola, menea la cola, menea la cola Alza la mano, menea la cola, menea la cola, menea la cola Alza la mano y mea la cola, mea la cola, mea la cola Narigón, Narigón, tenés que dejar de tomar Narigón, Narigón, el típero no tiene más Qué envidia que me da, porque yo no puedo tomar Como vos, con esa trompa de elefante, no hay sustancias que a vos te aguante Narigón, Narigón, conmigo no tomas más Narigón, Narigón, porque todo te tomas Narigón, Narigón, conmigo no tomas más Narigón, Narigón, porque todo te tomas Oye lo es sano, ahí viene el Narigón, y se toma todo Decime que me quieres Decime que me gusta No te hagas la difícil Si vos sos a la adulta Decime que me quieres No te hagas la coqueta Si soy tuya la compraste No te hiciste la teta Decime que me quieres Decime que me gusta No te hagas la teta No te hagas la difícil Siempre bailando sola No te quieren por tus violas Te quieren por tiragomas Pero mira la teta Que tuya Siempre bailando sola No te quieren por tus violas Te quieren por tiragomas Y nuevamente Estamos gratis ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está más gratis! Tú bailas de mini banda ¡Qué risa que me da! Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Y te inviten a un hotel No lo hace por dinero, solo lo hace por placer Laura, siempre y cuando bailas a ti se te ve la tanga Y de lo rápida que sos, vos te sacas tu tanga Vos te sacas la bombachita Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás Para adelante y para atrás Otra vez ¡Jajajajaja! ¡Una más! ¡Una más! Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se motinen Levanten bien las manos Que se pongan a gritar Los guardias y refugiados De esta prisión De esta prisión A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero Déjeme salir Señor carcelero Déjeme salir Déjeme salir A mí no me importa morir La más gratis Mira cómo está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Vámonos pibes Agarrando Y las chicas entregando Mira cómo está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire La piba moviendo pulito Bailando este huevo Meneadito Más abajo Más abajo Yo quiero ver cómo menean este tajo Y que la bagancia me responda Que llegó María María de Colombia Que levante la mano quien empieza la ronda Que llegó María María de Colombia Hagan una línea y que empiece la ronda Que llegó María María de Colombia Y que levanten la mano las pibas que están de la cabeza Y bailan de estangada con café y con cerveza Más abajo Más abajo Más abajo Yo quiero ver cómo menean este tajo Más abajo Y más abajo Yo quiero ver cómo menean este tajo Y ahora levantando las manos Porque no nos vamos ¡Vámonos a vivir! ¡Dama Gracie! ¡Vámonos a vivir! ¡Ram dan ran 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 tampan! A todos, a todos los que les son del clan ¡Ran dan ran 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 tam pan! A todos, a todos los que les son del clan ¡Pacemos a los raperos! ¡Pacem los Pajeros! Yo quiero ver a los negros huirueros Para los anti, para los rapieros Yo se le aplico y le digo lo que quiero ¡Vámonos! ¡Vámonos a todos, a todos los que les son del clan Rantan, 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 pan A todos, a todos los que nos unen que han Simbal Y mi color Otra vez Vámonos, piqui, piqui Vámonos, piqui, 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 piqui La borra me para y me quede Quieren agarrarme y no puede Están resentidos porque es su hija Ella a mi, me chupa la prisa Y a los criticones les hundo la lengua Yo me planto con el que venga La borra me persigue y no puede atraparme De esta manera yo voy a aplicarle Yo no quiero que me paren Yo no quiero que me paren Solo quiero que se preparen Yo no quiero que se preparen, se preparen, no me paren Yo no voy a cambiar Con los fierros le voy a tirar, yo ya no cambio más Sin embargo, vamos los que vive, vamos a matar a ti Mirala, 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 Vanessa, mirala, mirala como se mueve ella Mirala, mirala, bailar de calada, y yo me muero por tomar su espanada Ay, ay, grita a Vanessa, ay, ay, que le duele la cabeza Ay, ay, no le importa nada, porque en mi cabeza yo tengo su espanada Ay, 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 grita a Vanessa, ay, ay, que le duele la cabeza Ay, ay, no le importa nada, porque en mi cabeza yo tengo su espanada Y vos fijaste si mi frase rima, mirala como baila arriba de la tarima Y le da para abajo, más abajo, más abajo, meneando el tajo despacito Ella baila su meñahito Y le da para abajo, más abajo, más abajo, meneando el tajo despacito Ella baila su meñahito Mira que loco que quedé del churro que me fumé Mira que loco que quedé del churro que me fumé Mira que loco que quedé del churro que me fumé Mira que loco que quedé del churro que me fumé Yo no sé qué puedo hacer Desde que no estás conmigo todo el día tomo vino y no puedo dejar de fumanchar Tu vieja no me respeta porque yo no soy careta que te vaya a lavar Desde que no estás conmigo todo el día tomo vino y no puedo dejar de fumanchar Tu vieja no me respeta porque yo no soy careta que te vaya a lavar Mira que loco que quedé del churro que me fumé Mira que loco que quedé yo no sé qué puedo hacer Me la paso refumado todo el día intoxicado es por tu amor Mira como me ha dejado si no me mata la droga me mata tu amor Tu amor Otra vez Para mi amigo la llena barrios Y todos los bocitracios de la zona norte Que perdieron la bolsa eh La encontré Acá la tengo La tengo yo Yo no soy goceador Pero igual le pego a la bolsa eh Quiero vivir la vida de un boxeador Que mi banda tenga guante Si quitan los guantes Quiero vivir de gira en gira Pegándole a la bolsa Pegándole a la bolsa todo el día Y ser como soy Oh 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 Y ser para el color Tengo un sueño de admirador Oh 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 Quiero pegarle duro a la bolsa Como le pegas vos Y pegarle a la bolsa todo el día Y pegarle a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Y pegarle a la bolsa todo el día Y pegarle a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Por el mundo entero Geniendo con tejero ¡Hombros! ¡Está más gratis! Ahora que tengo un Mercedes-Benz Y ando ganando bastante bien Me vienes a encarar Aunque te quieres casar Ahora que tengo un Mercedes-Benz Me sobra el oro Las mujeres también Y me vienes a encarar Aunque te quieres casar No te hagas ilusiones, nena Porque me enteré Que tu padre, el comisario Me quiere agarrar Que te vaya olvidando Porque no me vas a dejar Yo ando ganando Bastante bien Yo ando laburando Bastante bien Y vos molestando Con tu padre, el comisario Dejate de joder Yo ando ganando Bastante bien Yo ando laburando Bastante bien Y vos molestando Y vos molestando Con tu padre, el comisario Ese que me anda buscando Y no me puede agarrar Que te vaya olvidando Porque no me va a dejar Otra vez Ay, yutaran Bastante bien Yusuf Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Soy el ganador Yo soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Otra vez Vamos Hoy me encuentro triste Con una herida Cuando me engañaste No me querías Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Que solo me dejaste No me olvido Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Que solo me dejaste No me olvido No me olvido Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Pero yo sé que volverás A estar conmigo Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Pero yo sé que volverás A estar conmigo Llorando por mi cariño Otra vez Otra vez Todo pinta de mal Todo pinta de mal Hoy me ves Hoy me ves Que estoy drogado Y es por culpa De tu amor Que si no me quieres más No me enojo Remamado Como piojo Para olvidar Que yo te he conocido Me voy a tomar Otro vino Y vos Y vos Estás Zarpada En atrevida Con tu viejo Ex-policía Tu tía De toxicomanía Y vos Me denuncias Me demandas Y te vas Yo ya no te quiero más Más, más, yo ya no te quiero más, 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 más Yo ya no te quiero más, 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 más Yo ya no te quiero más, 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 más Otra vez, para los pibes ¡Damas gratis! ¡Ay, hombre! ¡Qué rápida que sos! ¡Qué chica tan bonita! ¡Qué chica tan bonita! Lástima que sos muy loquita ¡Qué chica tan preciosa! ¡Qué gata tan hermosa! Todos te quieren comer la boca Pero a todos te entregás Y a nadie te negás Yo no puedo entender Porque a todos te quiere comer Vos a mí me decís Que no sos así ¿Por qué? Sos pura Pero conmigo no haces ninguna Vos a mí me decís Que no sos así ¿Por qué? Sos pura Pero conmigo no haces ninguna Con las manitos para arriba Menea para mí Con las manitos más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Menea para mí Así, así Menea para mí Conmigo Con sabor Con sabor Con sabor Me gusta Porque eres tan bruta También Me sabe que sos bien bruta Mueve la carita Pa' de adelante Para atrás Mueve todo sin tu oído Te quiero vermeñar Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Cómo me pega Mi negra fumachera Cómo me gusta María No duermo ni de leche Ni de guía Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Porque las pibas Están borrachas Agáchate Dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Ay, corazón Como sufro No porque te fuiste Sino porque estás conmigo Mi amor Siempre está pensando Que no la quiero La verdad es otra Ella es mi cielo Si supiera que lloro Por ella Si no está conmigo Sabe que la adoro Ella es mi mundo Y mi amor sincero Es tan profundo Sin embargo Yo sé que a mi lado Yo la necesito Ella Vive pensando Que yo no la quiero Y que por otra Que de amor Hoy me muero Siente Que mi boca No dice verdades Ella Es mi culpable De duda Y pesares Ella Nunca la ha visto Pero se imagina Que tengo Amarte Y se va Que descansa Y se va Piensa Que soy aquel Fibular Que asesina Hey Dice que es el vino Amargo En su vida Si ella supiera Que he llorado Por su ausencia Que me falta Su presencia Dije en la luz De mi vivir Dije sin ella En la noche Más oscura En mi cama En piedra dura No soy nada Sin su amor Desapare Que no me deja verte Si me cae Debemos continuar Desapare Que no me deja verte De mi caer Por obras del amor Las horas que pensan No estoy en ti Tras de mi tierra Como eso Se me queda Que no comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Sería tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Un día Y otra vez Para los pies Camas gratis Me dejas Por ese gil Y te olvidas Cuando andabas conmigo Reloj hasta tomabas vino Con las dos Y una viva rescatada Que ya no me das Bien pastillada ¿Qué va a ser de mí Sin ti? ¿Qué va a ser De ti Sin mí? ¿Y qué va a ser de mí? ¡Tama! ¡Tati! Un corazón ¡Tama! Un corazón ¡Tama! Hoy Me siento triste Hoy Me han engañado Y la tristeza Fiel compañera No me deja No me abandona Le entregué mi amor Pues yo la amaba Pues yo la amaba En falso pincé No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabía Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mí Se burlaba Aquel amor La que yo amaba La muy ingrata Paso a su palabra De ser fiel No No se juega así Con el amor Con el amor De nadie No No se juega así Con el amor Con el amor De nadie No Para toda la serie de Paraguay Parte ¡Ey! ¡Listo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy rápido! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy loco estoy aquí Porque no tengo más Tus besos Ahora yo me siento preso Y no puedo calmar este gran dolor Sé que tú no me quieres más Por eso ahora Yo salgo a robar Un corazón que me va a olvidar Todas las penas y tu maldad ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¡Sin ti! ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¡Sin ti! ¡Qué difícil es vivir sin ti! Reconozco que me pica Reconozco que me pica la nariz Ya no sé con quién tomar Y la anestesia me pega mal ¡Qué difícil es vivir sin ti! 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 Flor, me dijeron era tu nombre Flor, escribí en la pared Flor, te amo y te amaré Flor, de ti me enamoré Flor, te vi en la plaza noche Flor, estabas con André Flor, le estabas tirándole Flor, que resultaste ser Flor, te resultaste Flor, te resultaste ser Flor, te resultaste Flor, te resultaste ser Flor, te resultaste ser Flor, te sos vos Ahora si Mas de uno se quiere matar Miguel, Fabián Ahora me dejas Porque conseguiste Lo que un día me pediste Y ahora te vas Pensar que me prometiste Que lo ibas a cambiar Y a mi lado siempre estar Y a mi lado siempre estar Ahora me dejas Lo que conseguiste Lo que un día me pediste Y ahora te vas Y pensar que me prometiste Que no ibas a cambiar Y a mi lado siempre estar Vamos, negra No te puedo olvidar Mi amor Mi amor Sé que sufrirás Como sufro yo Como sufro yo No te puedo olvidar Mi amor Mi amor Sé que sufrirás Como sufro yo Como sufro yo Y otra vez Si se suban al suicidio Es calor Ahora son más Los que se quieren matar El doctor se rescató Y mi vieja no está loca Yo no puedo seguir Todo el día tomando coca ¿Qué vamos a tomar? Tengo una piedra en el riñón Dice que voy a morir El doctor se dilató Que me entró por la nariz Por la nariz Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Cuando era chico Me decían una cosa Que si me portaba mal Me llevaba El viejo de la bolsa Ahora soy más grande Y mi vieja en la piedosa No, 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 no Porque siempre ando de gira Por la noche Con el viejo de la bolsa Que venga, que venga El viejo de la bolsa Que venga, que venga Que me se encuentre ahora Que venga, que venga El viejo de la bolsa Que venga, que venga Se la vamos a tomar toda Ay, ay, ay Que risa que me da Te van a matar Y la plata no está Vendiste a la Argentina Sos capaz de vender a tu mamá Ay, ay, ay Que risa que me da Tus casas van a quemar Maltas, tata, norma, plá Vendiste a la Argentina Sos capaz de vender a tu mamá Yo ya lo dije Un pello es un dólar Pablito Lescano Patacón, guerracho lejos La brita que te parió Devolver la plata que te lleva Te sale exterior, al exterior Políticos de porquería Se robaron Lo poco que quedaba en la Argentina Yo sabía que nos cabía Políticos de porquería Se robaron Lo poco que quedaba en la Argentina Yo sabía que nos cabía Yo sabía que nos cabía Yo sabía que a nosotros nos cabía Que venga la policía y encima nos reprimía Si vas a reclamar Si vas a reclamar a pelear por el país Tener mucho cuidado te van a reprimir Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir Al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir Si vas a reclamar y te quieren matar Estarte preparado para luchar Ay Fernando que rata que soy Y como ves la brita que te parió Devolver la plata que te lleva Te sale exterior, al exterior Hay toquitos de rata que soy Y como ves Devolver la plata que te lleva Te sale exterior, al exterior Patacón, fiebra, choreco Y como ves Devolver la plata que te lleva Te sale exterior, al exterior Políticos de porquería Se robaron Lo poco que quedaba en la Argentina Yo sabía que nos cabía Políticos de porquería Se robaron Lo poco que quedaba en la Argentina Yo sabía que nos cabía Yo sabía que nos cabía Yo sabía que a nosotros nos cabía Que vendría la policía Y encima nos reprimía Si vas a reclamar a pelear por el país Tener mucho cuidado te van a reprimir Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir Al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir Si vas a reclamar y te quieren matar Estate preparado para luchar Cambiando el ángulo de la información Vemos las conmovedoras imágenes De los niños que lloran de hambre En la provincia de Tucumán ¿Me decías hablar? ¿Me decías hablar? ¿No? ¿El gobierno? Más informaciones para este boletín Realmente la canción de...